Bienvenidos a todos una vez más Video número 2 de Cocina Chatarra Experimental Ya estamos haciendo videos sin guion, esto es un libertinaje Hoy tenemos una receta muy interesante En el hemisferio sur se están viniendo los días de calor Así que vamos a hacer helado Helado, 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 no, 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 helado Todos tenemos nuestra heladería favorita Y la heladería que hace esos sabores extraños que están de moda ahora Pero hay uno que si bien sé que existirá en algún lado Hasta ahora nunca lo vi Así que vamos a hacer helado de Coca-Cola Vamos a ver qué sale ¿Empezamos? Hoy hice un live en Instagram con mis seguidores Donde fui a comprar los ingredientes para esta receta Y charlamos, me recomendaron recetas Así que si todavía no me siguen Búsquenme en Instagram como manialbob Y la próxima que haga un live podemos charlar en vivo Bueno, para empezar tenemos que hacer una reducción de Coca-Cola Usen Coca-Cola común con azúcar Porque la otra se evapora y no se hace un jarabe ni nada No sirve Solo esta, ¿ok? Puse a hervir dos latas de Coca-Cola Que más o menos es el equivalente a una de esas botellitas de 600 Me compré una espátula nueva, ¿vieron? Lo ponemos a fuego medio fuerte hasta que rompa arbor ¿Alguna vez vieron Coca-Cola hirviendo? O sea, no es que te vaya a cambiar la vida Porque es una estupidez, pero... Mira, así hierve ¿Ven? Una vez que empiece a hervir Vamos a bajar el fuego a medio Dependiendo de tu cocina Posiblemente vas a necesitar usar el fuego más alto o bajo La idea es que esté siempre burbujeando un poco Pero no hirviendo Escuchen una cosa Hacer esto requiere muchísima, muchísima paciencia No traten de acelerar la cocción poniendo el fuego fuerte Porque se les va a quemar el caramelo Y el caramelo caliente se pone amargo Necesitamos reducir la Coca-Cola hasta que quede como un jarabe ¿Por qué tenemos que hacer esto? Al reducirla vamos sacando el agua y aislando los sabores y el azúcar No queremos mucha agua en la mezcla Porque el agua en la mezcla del helado forma cristales de hielo Y eso es lo que se siente cuando comes un helado barato No queremos eso Fue el proceso más largo y aburrido del mundo Tardé aproximadamente dos horas en tener la consistencia que quería Fíjense que tiene que reducirse a casi un cuarto de lo que pusieron Y estar un poco espeso No traten de espesarlo del todo porque se les va a quemar el azúcar Cuando tenemos el jarabe listo Apagamos el fuego y le vamos a agregar una taza de leche entera Queremos que tenga la mayor cantidad de grasa posible Y la menor cantidad de agua Cuando mezclamos con el jarabe la leche empieza a cuajar un poco Aparentemente la Coca-Cola tiene naranja ¿Sabían eso? El científico presente en la naranja posiblemente haya hecho que se cuaje la leche de esta manera Pero bueno, vamos a seguir revolviendo y esperar que salga bien Cuando tenemos la mezcla bien unida Ahí le agregamos una taza de crema de leche Mezclamos bien hasta combinar Y listo Dice listo como si hubiera sido fácil Estuvo dos horas revolviendo Coca-Cola Quizás en este momento se están preguntando ¿Por qué este tarado me están tratando de enseñar a hacer helado si no tengo una máquina de helado? ¿No? Bueno, yo tampoco tengo una máquina de helado y lo vamos a hacer igual Lo único que vamos a necesitar es Hielo Sal gruesa Y dos bolsas Ziploc Una más grande que la otra y fíjense que Una tiene que entrar adentro de la otra Cuando la mezcla de nuestro helado ya esté fría Vamos a ponerla adentro de la bolsa Ziploc más chica La cerramos bien Nos fijamos que no pierda Esto es muy importante Y si no están seguros de la calidad de la bolsa Pueden pegarla con una cinta Porque no se puede abrir y la vamos a sacudir En la bolsa más grande vamos a poner Una base de hielo Y sal gruesa ¿Por qué usamos sal gruesa? La sal convierte los cuerpos en momias Exacto La sal gruesa hace que el hielo se enfríe más No sé, no preste atención en la escuela pero Química Cuando tenemos la base Ponemos la otra bolsa con nuestra mezcla adentro Y ponemos hielo en los costados Y a esto también agregamos más sal para que enfríe mejor Como dije antes La sal hace que el hielo enfríe más ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estar sosteniendo una bolsa llena de hielo Que está más frío que lo normal Entonces les recomiendo que Busquen una toalla oscura por si se mancha Y envuelvan la Ziploc adentro de esta bolsa Para que sea más fácil manipularla Y ahora sí A sacudir la bolsa por 5 minutos ¿Cuánto pasó? Un minuto Muchas horas después Alexa Basta Ok Ok Lo único que no te dicen es ¿Cuánto te cansa esto? La próxima que hagamos helado Consigo otro método Vamos a ver si funciona Pero Si podés creer que se hizo Funcionó Está bastante líquido Pero lo podemos poner en el freezer un rato Para que se endurezca más Pero Mirá Está perfecto Vamos a ponerlo en el freezer Y lo vamos a probar un rato Bueno, la consistencia de mi helado Bueno, la consistencia de mi helado quedó bastante líquida Porque tendría que haberlo dejado en el freezer por un par de horas Esperá Tengo hambre Tengo hambre Vamos a probarlo Obviamente que con la mezcla de crema y leche no queda el gusto exacto a la Coca-Cola Claramente Pero Está muy bueno Muy bueno Tiene el gusto del jarabe Casi al punto de quemarse No entiendo como no hay heladerías que ofrezcan esto Gente Miren La idea del millón de dólares para Vender este verano Necesito tiempo como para analizarlo El gusto no es exactamente el de Coca-Cola No esperan sentir el gusto que tiene cuando toman Coca-Cola Pero Es un gusto nuevo Y es helado Está perfecto Sacando el hecho de que tardás una eternidad en hacer el jarabe Está buenísimo Muy muy bueno Díganme en los comentarios que otros gustos de helado podemos probar Los podemos hacer acá en el programa también Esto fue todo por hoy Gracias a todos los que estuvieron en el live esta mañana Gracias a todos por ver estos videos Y la gente que me dice que probó las recetas y salieron bien Oye Mándenme fotos a Facebook Yo siempre las veo Trato de comentar y responder todos los comentarios que ustedes me dejan Y como siempre No se olviden de suscribirse Y tocar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video nuevo Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.